Vamos a empezar ya con Gabinete Caligari, un grupo que se formó hace casi tres años en la primera resaca de lo que se llamó la nueva ola madrileña y que desde su presentación consiguió asustar a algunos y enamorarnos a otros. Ahora y después de algunos incidentes propios de la edad militar, Gabinete Caligari no solo es una de las mejores bandas de Madrid, sino que además está en situación de demostrarlo con un LP que está a punto de aparecer y seguro que con su actuación de esta noche. Jaime, Edi, Ferni, cuando queráis. ¡Gracias! 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 Esto es sangre española. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!